Hola mis queridos amigos y aquí seguimos pues con otro video más y viendo el trabajo que están desempeñando los muchachos pues siento súper contenta de que ahora podamos pasar tiempo juntos todo como familia ya que por causa del trabajo pues no pasábamos mucho tiempo y pues aquí encontramos a Steve, ¿cómo te sentís Steve? aquí triste porque no puedo salir a jugar con mis amigos pero como por eso que ha salido que no es de poder salir de las casas oh ya yo te entiendo pues la verdad hasta yo me siento triste de que no puedo salir a grabar con los chicos ni nada y usted Brian ¿cómo se siente? estoy bien triste porque no puedo salir a jugar con mis amigos y ni ellos no pueden venir pues tampoco aquí ni con los amigos ni tampoco pueden venir ni a la escuela porque nada están perdiendo demasiada este cuarto está más tocado el ministerio se va a salir ay Dios ay no espero rascales mucho y decime te dejan de ver bastante Brian y los estás haciendo y ustedes Steve le dejan bastante si pero ya tengo bastante oh está bien yo un solo lo saco pues la verdad si les están dejando demasiados deberes pues igual creo que van y una pregunta esos deberes ustedes los van a entregar o los mandan por fotos y por eso y ellos y ellos cuando ya termine esta situación este ellos van a llevar todos los deberes este ya para la escuela porque aquí los estaban bueno yo que estaba entendido aquí otros muchachos del del mismo la misma escuela donde ellos van por fotos las están entregando y la verdad es que es muy bonito porque allí se ve de que yo también le agradezco mucho a ellos a los maestros de que a pesar de lo que está pasando ellos siempre están pensando en que los en que los alumnos siempre lleven el día a día así es porque la verdad Steve tiene muchos deberes ya los hizo y la semana que bien esta semana que estamos han quedado también de mandarles otras otras más para que sigan estudiando es lo bueno pues que van a pasar que pasen que no vayan a la escuela pero el año lo tienen que pasar dando todas las tareas que le dejan la parte es bonita si porque así ellas no están perdiendo y no se van avanzando y avanzando pues pero ellos sí que tienen días para entregarlas Steve ah bueno vaya me voy a sacar la tierra aquí no sé pero yo con esta oscurana vamos a darle un mentado como se le llama eso como dicen los bichos desenfoque para que vean el cielo es que está un poco nublado como que quieren caer las carañuelas ¿qué es eso? ellas las carañuelas se le llaman al aguajito que caen en el verano para que salgan las mutatas oh ya eso está bueno pero le llaman las carañuelas las carañuelas yo nunca había escuchado eso pero bien estaba bueno así como estaba nunca había escuchado eso le digo ah bien todos los años cae ese aguajito lo que sí trae es que nos molestan los botes y los mangos oh les causa que les salgan gusanitos salen gusanitos entonces pues una parte nos beneficia con las mutatas nos beneficia con las mutas pero nos afecta con los botes y los mangos pero como si esta es la voluntad de nuestros palos no podemos hacer nada correcto así es nosotros siempre hay que darle gracias a Dios por lo que nos da y por lo que nos quita exactamente porque Dios a veces pues uno dice porque Dios hizo eso no no Dios a veces nos a veces nos pasa algo y no es Dios sino que a veces nuestras acciones eso sí y pues también hacemos algo malo y nos pasa algo similar pues nosotros decimos esto me pasó por mis ideas así que de esto tengo que mejorar y seguir aprendiendo correcto es allí donde existe el mentado karma y si le preguntan todos que por qué menciono esa palabra de karma es algo que me ha quedado ya pegado a mí y creo que varios saben que significa otra vez a las amigas oficinas que miren esta clase de tierra aquí holandita de veras esta la llaman tierra negra es la mejor tierra que hay para plantas donde las plantas desarrollan tan bonitas y de esta tierra hicieron pues nuestra casa de esta tierra hicimos la casa pues la verdad los adobes quedan súper fijos vamos a sacar más aquí y pues aquí es lo bonito que no no nos va a costar hacer los sellos verdad no sé pero como que se me está antojando una taza de café y apenas estamos está temprano pero como yo miro ya tarde yo así a mediodía me estoy comiendo y me da ganas de tomar café y yo tomo es que una así es está temprano todavía está un poco temprano por ahora el café yo pues la mañana el café es a las 8 cabal mañana en la tarde es a las 4 en la tarde correcto a las personas que tal vez no les gusta el café no nos entendemos pero yo sí aunque el café me lo han evitado pero pues yo siento de que cada un poquito me voy a estar tomando sí pues yo siento que correcto pues voy a pasar consulta lo que hace daño es la comida al exceso y voy a pasar consulta y me dijeron que tengo unas varias cositas allí arriconaditas pero yo sé que con la dieta con la ayuda de Dios pues yo voy a mejorar porque la verdad sí estoy un poco bastante mal de salud me hicieron cinco exámenes de sangre y pues ha salido un poco afectada pues a veces uno no dice las enfermedades por pena pero eso sí déjenme decirles que ahí tengo los resultados de los exámenes y eso cuando uno se va a hacer exámenes uno de un solo le dice voy a pasar consulta o solo porque yo cuando me voy a hacer exámenes yo no sé ni para qué me lo dan porque yo no sé yo así directamente le dije al doctor porque estaban ellos lo leen las enfermeras estaban anotando ahí y le digo yo voy a pasar voy a hacerme unos exámenes para esto no para qué ok me dijo yo me había hecho dos yo cuando estaba ahí le dije va a venir el doctor si va a venir me dijo por la situación que estamos pensé que nos estaban trabajando así pasenme con el doctor le voy a pasar consulta hasta las horas viene pasé ya está andando con el doctor me dijo y se ha hecho este examen no y se ha hecho este doctor no me mandó a hacer otros tres exámenes más la verdad pues salió un poco mal de salud pues yo me había sentido muy mal dije yo que será y ahora que ya fui al médico pues ya sé una parte que es lo que me está molestando y solo tres clases de tratamiento he podido comprar pero yo sé que con la ayuda de Dios pues voy a seguirlo comprando porque es un tratamiento que tengo que llevar poco a poco para que yo vaya mejorando así que eso pues es bueno de ir a chequearse con el médico uno sabe que siempre algo le va a salir así como te digo pues uno pasa a hacer el examen y después pasa con el médico porque él mismo te explique qué es lo que tenés ay ojalá me los iba a hacer y me lo trae no porque si solo te los haces vengan yo ayúdame si solo te los haces y te venís vos no sabes que tenés no te salve nada no tenés que ir donde otro médico a pagarle a otro para que te los lea ahí te día te los retení ya que no puedo ya que no puedo ya que ya me dijeron no que pasa ya no va es muy bien para hablar pues y así es pues pero igual seguimos súper contentos de estar aquí y más estos muchachos que le están ayudando y ahora termina y acá si miren ya llevamos un segundo dos y poco a poco sí poquito a poquito con la ayuda de Dios yo sé que lo voy a lograr correcto lo mismo voy a hacer así que aquí en la calle lo va a hacer más fondo no ya eso yo estoy porque la verdad es algo necesario tener aquí los cercos bien arreglados porque también pues ya sabemos cómo dividimos nuestro terreno y otra vez que quiero ponerle otros tres hilos de alambre los perros no se pasen no tengo muchos problemas con los perros porque vienen a echar aquí al patio el perro ajeno hay mucho pelo el niño que gotea el niño mucho los anda siguiendo entonces mejor le voy a acercar aunque sea con puro hilo de alambre porque no pues no cae de atrás pero no lo voy a hacer pero así es así que gracias a los amigos que han estado viendo mis videos esperamos no aburrirles pero como así no podemos ya habíamos hecho solo ese hoy vamos a hacer lo demás otro día lo demás porque la verdad tal vez hoy no podemos hacer locuras ni nada porque solo estamos nosotros pero igual siempre no queremos que se olviden de nosotros no voy a poder hacer todo esto porque la verdad no tengo ahorita estoy un poco como les digo no estoy al 100 de salud pero ahí vamos está bien poco a poco lo voy haciendo porque ya el invierno no nos viene encima así que gracias amigos y esperamos que siga viendo porque traemos mucho más así es así que nos veremos hasta el próximo próximo